El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México goza de estabilidad económica y cuenta con un mercado interno cada vez más fuerte y en crecimiento, esto al asistir a la ceremonia de toma de protesta del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la CONCANACO Servitur 2016-2017. Todas estas cifras reflejan una realidad, que México goza de estabilidad y cuenta con un mercado interno cada vez más fuerte y en crecimiento. Para seguir con esta tendencia, la prioridad del Gobierno de la República es mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica. Así lo estamos haciendo, actuando con responsabilidad y prudencia, ajustando el gasto del Gobierno y tomando las medidas necesarias para proteger la economía de las familias y de las micro, pequeñas y medianas empresas que son la base de la economía del país. El primer mandatario indicó que no se está reinventando al país año con año, porque México sigue su marcha al amparo de sus instituciones y lo que todos los mexicanos han construido a favor del país. Por ejemplo, en 2015 el Producto Interno Bruto, que son las cifras vinculadas a este sector en el que está esta confederación, el sector servicios aumentó 3.3%. Y si nos concentramos en el comercio, este creció 4.5%, lo que confirma que el mercado interno se está expandiendo y que ha sido uno de los principales motores del crecimiento. En 2015 se registraron cifras históricas en el sector turismo. Nos visitaron 32.1 millones de turistas internacionales, cifra que sin duda contrasta con años anteriores. El presidente Peña Nieto recordó que ante el complejo escenario económico internacional, la prioridad del Gobierno de la República ha sido y seguirá siendo mantener las condiciones macroeconómicas. El empleo formal sigue a la alza. Según las cifras más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero se crearon 142.291 puestos de trabajo formal. Es la mayor cifra, es el número más alto para un mes de febrero desde que se tienen registros mensuales. De esta manera, el empleo formal creció en 3.8% a tasa anual, lo que confirma que la economía mexicana sigue su marcha. Finalmente, el primer mandatario agradeció al sector empresarial por creer en el desarrollo y mantener sus inversiones en el país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.